Pues bueno, empezamos por Admiral Markets, por aquí puedes ver la plataforma de Admiral Markets, un broker bastante conocido y usado, sobre todo en este caso en Europa. Este broker tiene un mínimo para poder invertir, más enfocado a inversión de largo plazo, como veis por aquí, investing a través de sólo un euro, que es más o menos lo mismo que un dólar. En cambio, para el trading es más elevado, sería de 100 euros, que en dólares serían unos 102-103, depende del momento. Esta plataforma, por lo tanto, puedes ver que está disponible tanto en ordenador, PC o Mac, como en móvil y también en formato web, es decir, está tanto en programa como en web. Esta plataforma permite también invertir con apalancamiento y con comisiones muy bajas, incluso algunos sin comisiones, NTFs, Forex, etc. Muchos activos diferentes. Y lo dicho, es sobre todo interesante de cara al depuesto mínimo, si lo quieres usar más para largo plazo, porque como veis aquí, es a partir de sólo un euro lo que puedes depositar a la plataforma. Tienes enlace en la descripción también de vídeos relacionados y vamos a por otras opciones, quizás incluso más interesantes, aunque esta está muy bien. Recuerda que tienes enlace a esta plataforma y también de vídeos como funciona en la descripción y pasamos a por la siguiente. Te dejo un enlace en la descripción del vídeo con mi top 3 brokers con depósito mínimo, muy bajo o incluso nulo. Recuerda, tienes el link en la descripción de este vídeo. ¡Gracias!